Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Cultura General, este programa que hacemos junto con Daniela y su empresa. Pero bueno, ya saben, lo voy a hacer rápidamente porque, insisto, esto es un nuevo formato en el que vamos a ser como más ágiles, por falta de tiempo. Pero en fin, nos pueden encontrar en lenoscultura.com, en Facebook como lenoscultura.com, Lenos Radio y Daniela, rápidamente tus redes sociales. Hola, bienvenidos. Pues bueno, en Facebook nos pueden encontrar como GP Cultural y en Twitter como GP-cultural. Y bueno, Paco, ¿cómo estás? Muy bien, y bueno, pues recordarles obviamente que el LG se le olvidó un poco comentar. Este es un programa coproducido por GP Cultural y Lenoscultura en una asociación por ahí delictiva. Y bueno, pues les damos la bienvenida ahora con un tema muy de nuestro tiempo, muy a tiempo creo. Pero aparte, antes de que suceda cualquier cosa, así que esto puede ser el parteaguas o puede quedar como un documento extraño ahí de lo que se está gestando en la ciudad. Bueno, pues el tema que vamos a poner en la mesa es, vamos a hablar sobre el graffiti, pero particularmente por lo sucedido hace unos días en la ciudad de Guadalajara, en el centro de Guadalajara, más específicamente en el Teatro de Goyado, en los pilares de al fuera del Teatro de Goyado, que amaneció un día como cualquiera, grafiteados los pilares del Teatro de Goyado, y que un amigo en su Facebook, a quien le mando muchos saludos, Juan Carlos, a José Carlos, hizo por ahí un comentario muy interesante entre todo lo que dijo, que dijo que estaba grafiteado debajo de la frase que no se corra el rumor de la discordia. Entonces, bueno, ahí está, está corriendo, ni modo, pero bueno, nosotros lo que queremos hacer, no sé si vayamos a terminar en debate, porque hasta ahorita no sé la opinión de ninguno de mis dos compañeros, y tampoco ellos saben la mía, sobre este graffiti, entonces no sé, quiero hacer, intentamos hacer un debate, a lo mejor todos estamos de acuerdo, a lo mejor todos estamos en contra, pero lo importante es pues que queremos comentar desde nuestro muy particular punto de vista, como gestores culturales, como personas que trabajan por la promoción cultural en Jalisco, pues queremos dar nuestra opinión. Así es que, ¿quién quiere empezar? Paco. Paco, ¿quién quiere empezar? Democráticamente. Creo que va a estar muy duro este debate. No, digo, para todos los que nos escuchan y nos ven en esta, ahora quiero decir, esta edición multimedia, porque creo que así le vamos a comenzar a llamar, ya me dijeron que no es videocast, ni tampoco podcast, porque es una edición por todos lados, así que es una edición multimedia. Es una edición plural. Así es. Incluyente. Pues quisiera comenzar un poco para la gente que nos ve desde otras partes del mundo, el Teatro de Gullado en Guadalajara es uno de los puntos más icónicos, así como muchos conocen la Minerva, los arcos y el Teatro de Gullosa más o menos como en ese orden, pues sin duda es uno de los lugares mucho, mucho muy visitados por la gente cuando viene a Guadalajara, un poco por la historia, dos, porque realmente es un edificio que arquitectónicamente es bello y que aparte pues nos da una fotografía precisa de un momento en el cual se decide que el centro de la ciudad sea como una imagen de esta famosa perla de Occidente. Pero bueno, sí efectivamente amaneció grafiteada y esto comenzó a abrir un debate que ya ocurrió en otras partes del mundo, acerca de si se debe legislar o no acerca del grafite. La cuestión aquí es que comienza a haber posturas y dentro de estas posturas pues está el oportunismo político, que obviamente es lo que yo opino, hay que hacer el oportunismo político en el cual comienzan a salir los mesías que quieren generar una ley para castigar a cualquiera que haga un grafite. Eso sería igual de estúpido que comenzar a legislar porque alguien pateó un balón, ¿no? Porque vamos a tener desde los futbolistas hasta el que solamente quiere patear un balón y rompe una ventana. Así de amplio es este tema. Entonces, creo que a partir de aquí podemos comenzar inicialmente porque en otro tema es algo que provocó un menor de edad y que entonces también caemos en el punto de si se tiene que castigar o no a los padres o en este caso al menor de edad. ¿Qué les parece si entonces el primer punto de debate es la legislación? ¿Tú estás en contra de legislar contra todos los grafiteros de Jalisco? Es que yo creo que esta parte no se debe de generalizar, digo, la gente que se dedica al graffiti encontraremos desde los muralistas, que obviamente hay muy famosos aquí en Guadalajara, hay gente que ha sido reconocida a nivel internacional y está la parte de los que hacen tags o etiquetas, básicamente, entonces el etiquetar termina siendo también una forma de pronto de protestar o en cierta forma de dejar como tu huella, aunque suene como si fueras un perro y levantaras el pie, así exactamente es el punto, pero directamente tiene que ver que todas, que hay toda una serie de categorías y una serie de gamas, no puedes llegar y plantear que cualquier línea que lances con un aerosol se puede denominar graffiti. Daniela. Sí, totalmente, comparto un poco la opinión de Paco, porque inclusive me… Gracias por el… así, de… el que está allá. No, porque… bueno, se ha dado como toda una revolución en torno al graffiti, especialmente porque antes era… son vándalos y son vándalos y punto, no había como una categorización o una identificación o lo que sea. Y yo creo que tiene mucho que ver con que existen las dos partes, no, existen los que lo hacen por vandalismo, que ahí también creo que tenemos que entrar a preguntarnos por qué, no, o sea, qué es lo que los lleva a hacer este vandalismo, si a lo mejor es una… yéndome a lo más romántico, a lo mejor es una cualidad mal dirigida, o a lo mejor realmente lo están haciendo como un sentido de protesta, pero de qué, no, algo que creo que hay que señalar, por ejemplo, en el caso de esta noticia tan paradójica del teatro degollado, era que lo que se grafiteó era la palabra darkness, en una tipografía muy de el emblema de los grafiteros, ¿no?, que tiene ya un cierto estilo. Entonces, ciertamente, pues sí, se abrieron posturas como muy diversas, pero justo a mí, lo que más me llamó la atención era la postura de los artistas plásticos, porque finalmente, viéndolo esto como un arte, pues les corresponde a ellos, ¿no?, les corresponde a esa área, entonces ver de repente posturas de gente que está involucrada en instancias gubernamentales, que dice que por qué no se hizo el mismo alboroto de alguien que mete un graffiti, no voy a dar mucho detalle porque no me interesa entrar en ese tipo de discordias, pero que metió un graffiti a una galería, ¿no?, y entonces por ahí la artista le contestó como de que, claro, pues estás denigrando mi trabajo, bla, 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 entonces a mí me parece justo eso, ¿no?, que tenemos que ver desde qué contexto se hace, dónde se hace y por qué se hace, no es nada más como decir el graffiti es malo, porque yo no lo considero así, creo que lo que está mal es invadir la propiedad del otro, pero entonces también por qué se invade. Creo que antes de juzgar cualquier cosa, yo entraría como en el contexto no tan global, sino en el contexto real, ¿no?, de por qué está pasando, este, que yo insisto en esta noticia, no quiero adentrarme más porque lo estamos llevando. Pero no somos antropólogos, entonces dentro de todo creo que… Tengo varias cosas ahí. Creo que sí tenemos que llevarlo al plano 100% cultural. Obviamente el arte es totalmente subjetivo y depende de la forma o de la persona que lo vea, vamos a tener siempre opiniones diversas y obviamente pues tendremos en ambos lados del polo, de este tema como cosas muy polares, ¿no?, desde el que dice que sí que hay que llevar esto a una galería hasta el que dice que no y después críticas a un tercero. La cuestión aquí es que el graffiti no ha querido entrar o no han querido los puristas que entran dentro de la definición de arte, a pesar de que hay, como les mencionaba, obras o artistas a nivel global que pueden vender cualquiera de las obras por millones y millones de dólares. Aquí la cuestión no es exactamente la discusión si entra o no, es la forma en la que comienza esta ciudad a comenzar a ver el arte y a cómo quieren limitar en este momento el graffiti por una cuestión meramente política ya que el próximo año hay elecciones. Entonces vemos de un lado a la doctora Miriam Baches salir y decir, a ver, primero no nos metamos en líos, esto es un tag, esto no es graffiti, esto no es arte, entonces son cosas muy diferentes, no voy a criticar a los grafiteros, creo que ahí lo que me asombra es una postura totalmente abierta a ver, no clasifiquen esto como graffiti primeramente porque entonces nos vamos a comenzar a meter en un lío. Del otro lado nos encontramos con la famosa Comisión de Cultura del Congreso del Estado que encuentra una oportunidad política. Yo ahí voy a diferir de lo que estás diciendo porque quien dio la declaración a la que tú te refieres del Consejo de la Comisión de Cultura no fue la Comisión de Cultura, fue la presidenta de la Comisión de Cultura que finalmente no es la que toma la decisión de lo que se va a hacer respecto a las leyes. Pero ahí te va, la cuestión, y aquí voy a ver, aprovechando que citan tanto a Frank Underwood y toda esta cuestión, saludos al alcalde de Tlaxcala o al güey ese de Tlaxcala que anda haciendo plagios en nombre de los mexicanos. Aquí la cuestión es una cuestión de percepción. Cuando tú sales como presidente de una Comisión de Cultura, haces ver que es la Comisión de Cultura la que está opinando, o sea, ok, puedo entender lo que quieras y qué bueno que lo aclaras. No, pero exacto, es que ella puede dar a entender lo que quiera, creo que es responsabilidad de los medios y de las personas que están involucradas y que quieren saber, preguntar a cada una de las partes, se puede decir que preguntar a cada una de las partes de la Comisión de Cultura y luego analizar qué realmente hace la Comisión de Cultura respecto de esta situación, si es que la hace, porque efectivamente la presidenta de la Comisión de Cultura juzga al graffiti como vandalismo y está diciendo que hay que prohibirlo, pero es ella para empezar. Claro, pero vemos un oportunismo político aquí y es la parte a la que yo me quiero referir. Mientras tanto, mientras que la que viene por parte del Ejecutivo estatal que estamos hablando, que sería Miriam Baches en esta cuestión de Secretaría de Cultura, muestra una postura mucho más abierta, pues vemos a alguien que viene de, en este caso, de una comisión de un poder también estatal, pero que atiende mucho a otros intereses como en este caso, el único que fue y se sentó con la familia de los implicados, porque son menores de edad, pues de pronto vimos al alcalde de Guadalajara, al señor Alfaro, ahí como aprovechando el boom de la noticia, porque ahorita es como vamos a corretear cualquier tema para podernos dar como importancia. Y la cultura es uno de los temas que más le dan de pronto al político para levantarse el cuello. Pues es que la cultura le da muchísimo a todos, a todos los políticos y a muchísima gente y luego a la hora del presupuesto ellos no le dan la cultura, pero bueno. Bueno, este, respecto de lo que hizo Alfaro, no sé cómo pensarlo, me parece que hablar con los papás, pues era necesario que lo haya hecho así y luego públicamente y luego periódicos ahí, porque las fotos eran de, los periódicos estaban dentro y todo, bueno, es que también a los medios y a la gente nos interesa saber qué está pasando y qué va a pasar y qué trato se les va a dar. Me parece muy inteligente decirle, pues que no, con las leyes no se puede educar a los hijos, que también tiene que ser, que es una parte muy importante de la familia. Porque aparte son leyes reactivas, o sea, termina siendo hasta que ya está el hecho, entonces se condena, pero la parte de la prevención aquí, que le corresponde a los padres, pues obviamente queda lejana desde el punto en el que no sabían ni siquiera dónde estaban. También estoy de acuerdo, Paco, con la secretaria Miriam Bachelet, cuando dice qué es graffiti y por qué clasifican a los tags como graffiti. Estoy de acuerdo y no, porque creo que también hace falta estar más involucrado si no poder, no juzgas algo como el graffiti tan a la ligera, como lo podría hacer yo en este momento, al decir que según yo el graffiti empieza con tags. O es una forma como de iniciarte en el graffiti, o por lo menos mi generación cuando era joven, iniciaba con tags y terminaba siendo como murales o formas más… Ahora, esa es otra parte que quiero tocar, es una forma de protesta. Si es una forma de protesta, yo quiero decir algo muy importante. Si yo fuera grafitera y estoy tratando de hacer una protesta, fue un gran logro, grafitear el centro de Guadalajara, el Teatro de Goyado, el Templo de la Cultura de Jalisco y que nadie lo hubiera evitado. Y déjame hacer mucho más… Pero además se dio tiempo de columna por columna. Pero déjame hacerlo mucho más divertido todavía, porque aparte no fue solo el Teatro de Goyado, o sea, fue la cabeza de Quetzalcóatl, fue parte del muro del Museo Regional, más divertido aún. Hace algunos meses hicimos todo un escándalo en Guadalajara, muchos de los medios culturales y muchos de los expertos analistas y puristas culturales de Guadalajara, porque vino y el Teatro de Goyado fue rentado por Sofía Niño Rivera y Netflix para hacer un especial y grabarlo ahí. Se decía… Se le vino toda la gente encima, pero aparte… Que se iban a caer las cadenas. Que se iban a caer las famosas cadenas, para los que no lo saben, ese teatro tiene arriba exactamente del escenario, una águila de, pues, concreto, piedra, no estoy muy seguro del material, ya les daré mucho más datos más adelante. Y tiene unas cadenas muy pesadas en su pico. Se dice que cuando un espectáculo o alguna obra o algo sea impuro, pues que estas cadenas van a caer. Entonces, yo aquí… Y con ella el teatro. Con las cadenas el teatro, claro. Y en el momento en el que caigan las cadenas, caerán. Se cae el teatro. Aquí lo interesante es, no se caerán las cadenas, entonces no debe ser tan impuro el graffiti de estos chavos, ¿no? Creo que… Exacto. Luego, a mí sí me gustaría saber por qué. Me gustaría que tuviera un sentido. Bueno. Me gustaría que tuviera una explicación. Bueno, ahorita llegamos, ahorita si gustan, vámonos a un corte y llegamos a esa parte porque sí los medios y algunos cartoneros, que son unos verdaderos genios, saludos a todos ellos, hicieron muy buenas interpretaciones acerca de la palabra darkness y lo que quiso decir este chavo o estos chavos cuando grafitearon. Pero bueno, vamos a un corte y ahora regresamos aquí a Cultura General. Volvemos. Regresamos. Bien, pues estamos de regreso en el programa Cultura General y, bueno, yo quiero… como continuar un poco, ¿no?, esto que hemos venido hablando porque uno de los puntos que trataron ahorita, que no sé si lo mencionó Paco o Leslie, era justo esta parte, ¿no?, como de los papás y demás. Y yo lo único que puedo decir al respecto es que a mí me parece justo que diste en el blanco con este comentario de estos chavos logran grafitear, ¿no?, en el centro y entonces todo mundo se va al fin, ¿no?, que es que rayaron el degollado, ¿no? Ya no vamos a hablar de graffiti, vamos a hablar de que lo rayaron ya con materiales que dañan la infraestructura y demás, pero… Y que aunque les duela, es un parteaguas en el graffiti en Jalisco, ¿eh? Pero a mí lo que me parece es que es justo eso, o sea, perdón, pero esto de colgarse político y demás, ya a mí me parece una burla, ¿no? Hablar de los malos padres, los buenos padres, también me parece una burla, ¿sí?, porque creo precisamente eso, nadie se está yendo al fin, ¿qué es? Se saltaron a las autoridades de nuestro queridísimo Estado, de nuestros políticos que dicen protegernos, ¿no? Y justo yo, días después, vi un sinfín de noticias, ¿no?, de amigos en redes sociales, que niños desaparecidos, que gente que le robaron en el centro, ¿no? Una amiga publicó que le sacaron su celular en federalismo y Morelos, y entonces había cámaras y consiguió las grabaciones de las cámaras, sin embargo, aún con la grabación, las autoridades no podían proceder. Entonces, es a lo que voy, o sea, todos estamos hablando del graffiti, de bla, 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 de un emblema que sí está muy bonita la estructura arquitectónica y me pueden colgar lo que quieran, pero, honestamente, el degollado, el templo de las bellas artes, que realmente ya no sirve para otra cosa más que para ser casa de una orquesta filarmónica, que no me importa lo que digo, no es de Jalisco, o sea, ya no es una orquesta filarmónica de Jalisco. Yo quiero poner a debate eso para el próximo programa, porque no estoy a favor de tu pasamiento. No, pero justo el asunto es que, bueno, lo raya, creo que tendremos que afinar estos programas y van a ser tratados de una forma distinta, de hecho, no van a salir como cultura general, tenemos que encontrarle un nombre, si usted lo conoce o quiere poner la legata o lo que quiera, pues. Pero el asunto es ese, ¿no? O sea, ya, el teatro ya, no, sí sirve, no, sí sirve, a ver, espérate, sí sirve. Que sea casa de una orquesta, que según tú no es mexicana, o qué, saludiense. Justo es a lo que voy, o sea, si es el templo de las bellas artes y se supone que tiene seguridad, ¿dónde estuvo esa seguridad? ¿Dónde estuvieron eso? En eso estoy de acuerdo, en lo segundo que dijiste no estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo en que las autoridades no hicieron su papel, yo difiero de los papás, yo creo que también los papás deberían saber dónde están sus hijos, este, y si sus hijos hacen graffiti, pues también deberían de saberlo, digo, hay que apoyar todas las artes. Y están orgullosos. Pero aquí estamos hablando de la noticia, y no es el fin de la noticia, o sea, no es de lo que se deberían de clavar los medios. No, pero, pero, como cultura... Porque delincuentes hay en todo el mundo. Como cultura les importa un poco la cuestión de los medios, a pesar de ser un medio, déjame decirte, ¿por qué? Porque se mueven también en base a intereses tanto comerciales como políticos. Entonces, de entrada nos podemos desviar tanto que podemos hacer este programa de seis horas. Yo aquí más bien quisiera regresar nuevamente a lo cultural, tocando el siguiente tema. Ok, estamos haciendo mucho berrinche y mucho tema porque rayaron las famosas columnas. Tú tocaste ahorita un tema de, ¿se atrevieron a tocarlo? Perdón, hace algunos años, investiguenlo, no voy a decir nombres, pero cierta persona que pusieron a cargo del teatro de Goyado, tuvo la gran osadía de que como era una persona tan delicada y tan cuidada, pues vamos a quitar esos azulejitos, ¿no? Y vamos a quitar esto porque hay que renovarlo. Eso fue en Bellas Artes, ¿no? No, 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 también acá hay que renovarlo, los telones también hay que renovarlos, hay que hacer… Cada que hacen ese tipo de cosas, a nadie le importa, nadie de los culturales se levanta. Entonces, dentro de la cuestión cultural, ya ni siquiera me estoy metiendo en cuestión de autoridades porque estamos hablando ya de un tema de inseguridad y todo, que es un tema global de la ciudad, del país, del mundo. En temas culturales no hacemos tanto pancho ni los medios ni los culturales porque entonces después, no, pues es que si lo ataco ya no voy a poder yo entrar algún día con mi espectáculo, ese punto, ¿no? De todos modos, aunque no los ataques. No, no, claro, pero vamos a lo mismo. La cuestión aquí es que tiene que ver más un tema de, para mi gusto, un arte que es bastardo, está atacando a una bella arte, al menos así es como lo están tratando. El arte bastardo del graffiti atacando… Con una insolvencia. Exactamente, a una de las tantas bellas artes que solo son delimitadas y a la cual no puede entrar nadie más, que bueno, ya el cine les pasó ahí por un lado de pronto factura. La cuestión aquí es exactamente la misma que alegábamos cuando Netflix contra Cannes, es exactamente lo mismo. Son nuevas formas de indignarte, nuevas formas de mostrarlo. Acaban ahora de restaurar la estatua del caballito y alguien decía, ¿para qué la restauraron si cuando haya una manifestación la volverán a rayar? O sea, de entrada creo que estamos cayendo en el troleo básico de Twitter, redes sociales y todo decir, pues ¿para qué lo haces? Es como si usted llega a su casa y ¿para qué limpia? ¿Para qué le baja el baño? ¿Para qué gasta agua? Pero mira Paco, ahorita me haces pensar, ¿no será que están pagando las consecuencias? A ver, si tú no respetas el teatro de Goyado, como lo puedes respetar tú o lo puedes respetar tú, que tienen una educación tú, una educación en las artes desde la primaria y tú de licenciatura, ustedes pueden respetar el teatro de Goyado y a pesar de decir, el teatro de Goyado es para unos y todo, pero sé que lo valoran y sé que lo respetan y ¿por qué las nuevas generaciones no lo están respetando? ¿No será que están pagando el haber sacado las clases de arte, de apreciación y de todo esto de las escuelas? Mira, definitivamente tiene o puede tener que ver, aquí yo les voy a explicar más o menos qué sucede de pronto en la mente de alguien que comienza a pensar, no como criminal porque no quisiera tocar a estos chavitos como criminales, a lo mejor escuchaba yo algunas entrevistas que se han hecho a familiares y todo que dicen que nada que ver, que era un chavo bastante talentoso uno de ellos, sino más bien atendiendo al tema de… lograron algo que nadie había logrado, entonces veámoslo no desde el punto de vista de que quisieron hacer algo criminal, sino que quisieron hacer algo que nadie había hecho, entonces volvemos con esta cuestión de más orientado a los medios sociales, querían ser famosos, entonces orientado a esto lo lograron, definitivamente, qué bueno que algunos medios no han sacado ni fotos de ellos ni nada por el estilo, primeramente por seguridad y segundo porque sería darles el resultado que ellos esperaban, aquí yo creo que va más orientado a esta cuestión de era mi graffiti, yo fui el grafitero, yo me hago famoso. Sí, porque además se reconocen por lo que escriben, por sus palabras y se reconocen por su tipografía o su tipo de letra, entonces creo que sí logran su objetivo y eso es muy importante, como también, insisto, es un parteaguas, aunque les duela, o sea… Sí, queda en la historia. Sí, va a marcar el momento en el que en Jalisco se grafiteó y luego, ¿qué pasó? Es un parteaguas, antes y después… Se va a hacer una ley a partir de esto, va a hacer el… ¿cómo le llaman? ¿Va a ganar la ignorancia? Exactamente. ¿Va a ganar el popular de la política? Enclamó. Quiero hacer como la aclaración, una, yo no estoy diciendo que porque los papás no sean importantes en el debate, simplemente creo que los fines políticos, este, sí, ahí están, suciamente. No, pero los papás han desmarcado también en el rollo de decir que no son importantes, o sea, inclusive en el rollo de lo que van a pagar, tratan de desmarcarse por… No, por eso, o sea, es a lo que voy, yo nada más estoy hablando de mi postura, no, me parece que sí, los papás, de cualquiera, debemos de saber dónde. Y es a lo que voy, ¿no? También este asunto de los valores, ¿no? A los patrimonios, ¿no? A las entes artísticos que tenemos alrededor, ¿por qué no se están haciendo? Porque ya no los transmitimos, así, nada más contestando. Sí, pero además, bueno… Creo que ya no los transmitimos ni en la escuela, ni en casa, ni en nada, pero desde ahí yo pondría, por ejemplo, un asunto que es el degollado, por ejemplo, ha entrado en un estatus nuevamente social donde dice, tú para venir aquí solamente que vengas así, solamente que tengas cierta edad, ¿no? Porque recientemente acaban de decir, los niños menores de ocho años no entran, entonces yo, por ejemplo, como mamá, yo es un teatro al que ya no acudo porque donde mi hija no es bienvenida, yo no voy a ir, ¿no? Entonces, ahí pondría ese asunto. La otra es, sí, yo voy a insistir, a mí me parece que como buen movimiento político está logrando su cometido que fue un distractor porque sabíamos que todo mundo para bien o para mal, ya aquí ya no importa si usted está a favor o en contra, molesto, disgustado o feliz. El asunto es, nos logró captar la atención y distraernos de otros tantos puntos, ¿no? Como, no sé, yo pondría así la llamarada de qué pasó con lo de Temacapulim, ¿no? O sea, curiosamente, en el momento en el que estaba con el dedo, ¿qué hace, no? A ver, no, Daniela, pero te voy a decir. A lo que voy es que... ¿Qué era el asunto de los temas estos de cortinas de humo y todo? No, pero están haciendo eso. Dios, es que si no te quieres enterar, no te enteras, y si te quieres enterar, te enteras. O sea, si lees los medios todos los días, como mucha gente lo hace... No, pero el asunto son los movimientos, yo no estoy hablando de información, estoy hablando de los movimientos y del sensacionalismo que de repente damos los medios. Los medios le dieron la misma importancia al señor Gabriel, que se paró y enfrentó al gobernador perfectamente y valientemente, que como se lo dieron también a este tema. O sea, vamos, ya los medios no dictan tanto la agenda pública porque las redes sociales lo hacen. Esa es una de las grandes ventajas. La cuestión es que estas redes sociales hacen famoso a cualquier imbécil, como estos dos que grafitearon. O como la niña esta que se salió de la escuela y demás. O como la niña de los 15 años, que ahora canta, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. La cuestión aquí es, lograron su objetivo y en el tema cultura no nos podemos abstener de lo mismo. Yo vi un ejercicio bastante bueno, se me va ahorita el nombre, ahí sí pido una disculpa. Alguien de los medios que hizo mofa e hizo toda una subhistoria donde él dijo que él era prácticamente el autor intelectual y lo publicó en redes sociales, aquí viendo la obra, en verdad, perdón porque se me olvidó el nombre, pero prácticamente lo hizo en redes sociales y la gente demostró algo, no lee. La gente lo que hizo fue que le comenzó a mentar la madre. No nada más eso, comenzaron a buscarlo de otros medios, algún otro medio de esos pasquines tomó la información y la publicó como si fuera real. Y él todavía se burló y dijo que iban a retirar la obra y le iban a comenzar a mostrar en museos de todas partes del mundo. Y la gente estaba indignada y estaba fúrica y rayate el culo y todo lo que le pueden haber dicho. Pero aquí la cuestión es que se están demostrando, tanto los grafiteros como este genial acto de sarcasmo, que la gente no lee y que puedes tragar y hacer que se traigan cualquier maldita noticia. Aquí lo importante de todo esto es, veamos el punto desde el cual se está generando. Vuelvo, no perdamos de vista que esto va a servir como parte de aguas para una legislación sobre el graffiti que puede ser totalmente el detonante de un estallido social a nivel graffiti. Si lo prohíbes, esto se va a replicar y entonces no lo van a poder detener. Si no lo elegís correctamente, también te vas a topar con que entonces vas a tener que generar espacios y programas para poderlo fomentar. Entonces, ese es el punto realmente del crecimiento del graffiti en una ciudad que se supone que es un cristal cultural y que hemos querido ser capital cultural en el futuro. Y que inclusive se ha acercado a través de sus programas, se acerca a los grafiteros, ¿no? O sea, está abriendo un nuevo como espacio y de repente a mí lo que me sorprende es que hay momentos en los que lo niegan y en los que sí lo aceptan. Porque terminan yéndose por la agenda del voto, es que es la agenda del voto y lo que sí debe pasar desde el ámbito cultural es que no tenemos que movernos en esos tiempos y es algo que hemos venido alegando nosotros como medio desde hace un buen tiempo, porque en etapas electorales no se publica lo cultural, ah, porque no le conviene a la ley electoral, ¿qué sucede? Bueno, en este caso creo que es un tema que definitivamente tiene una agenda cultural y una agenda política. Sí, y que además respecto de lo que estás diciendo, la legislación que no se convierte en una casaría de brujas, uno, y respecto de lo que dicen sobre las noticias, las cortinas de humo y todo esto, yo escuché una frase en el análisis para la ley de Beneméritos que dijo un arquitecto, hay que estar muy listos porque los imbéciles le pueden robar el lugar a los talentosos. Entonces, hay que estar atentos porque una casaría de brujas o una situación como esta puede correr a artistas del país o puede desaparecerlos, pero a mí para qué me serviría tener un preso grafitero en Jalisco, ¿no? Y tratarlo tan o tal cual como un narcotraficante cuando son temas totalmente dispares. Exacto, que creo que en cuestiones de seguridad, sí tienes razón Paco, hay muchísima deficiencia, no nada más en Guadalajara, en Jalisco ni en México, ¿no? Bueno, es del mundo, pero hay que enfocarnos en realmente cuál es la situación aquí. A mí me hubiera encantado que hubiera amanecido una o dos letras grafiteadas en los pilares y que hubieran dicho, lo agarramos infraganti, se detuvo, trataba de escribir tal cual cosa. Lo agarraron infraganti pero ya muy lejos, pues, o sea, ya que yo creo que iba para el Cabañas, porque de hecho el rumbo desde el Museo Regional, digo, les explico más o menos, Museo Regional, Teatro de Goyado, más o menos están en el mismo movimiento para ir a Plaza Tapatía, la cabeza de Quetzalcóatl está exactamente en la Plaza Tapatía, está después esta fuente rizada y pues llegas al Instituto Cultural Cabañas, que ese sí es patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Entonces, de entrada creo que aquí hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, creo que tenemos que cerrar definitivamente. para mi gusto, este va a ser el punto álgido, el punto clave y va a ser el preámbulo de muchas cosas, va a haber posturas en contra, a favor, pero yo aquí quisiera señalar algo, no tenemos un experto, a pesar de que tenemos artistas reconocidos a nivel internacional, en Guadalajara no están ni en los consejos estatales, ni en los consejos municipales, mucho menos en la Comisión de Cultura, expertos en graffiti, porque no se les invita y no se les quiere y a veces a ellos no les importa, pero no puede ser que alguien venga y me ponga una ley cuando no es artista o cuando no es alguien de esta disciplina, ojo con eso. Yo creo que como lo escuché hace poco, ¿no? No podemos nosotros, poniéndome en el papel o en los zapatos del Estado, no podemos llegar a decirle a la gente lo que necesita si ni siquiera los escuchamos y eso pasa en todo. Y yo lo único que diría es, algo de lo mucho que salió que me encantó es que ojalá todos los que nos indignamos porque pasó esto o los que nos indignamos porque se indignaron los que pasó, nos acerquemos a la cultura de la manera que sea. Entonces, eso me parece como algo importante y no sigamos haciendo famosos ni ruido a quienes no lo merece, nada más estar atentos, ¿no? Porque finalmente es nuestra ciudad y son nuestras reliquias arquitectónicas, nuestros tesoros arquitectónicos, entonces valdría la pena nada más tomar la importancia hasta donde se necesita, investigando las fuentes y bueno, ya cada quien tomará su postura. Bien, pues yo creo que en esta situación, como en casi toda la vida, la solución no es blanco ni negro, ni a favor ni en contra, es como una construcción de una sociedad tan diversa que debe de generar algo que dé frutos y creo que en este debate no lo incluimos, pero es súper necesario porque dicen los expertos que el graffiti es un reflejo de que hacen falta espacios de expresión donde se tomen en cuenta estos jóvenes que quieren hacer ya sea arte urbano o cualquier otro tipo de expresión y que no hay lugares. Entonces, a ver, para generar lugares que tienen que ver con el graffiti, no es responsabilidad del gobierno y sí es responsabilidad del gobierno y es responsabilidad de los gestores culturales que estamos trabajando en Jalisco y no, hay proyectos y hay planes en los que se pueden involucrar de una manera profesional como su sede o algo así, donde puedes meter un proyecto, te dan dinero y lo puedes echar a andar. Es responsabilidad de todos los que estamos en el plano cultural el dotar de estos espacios porque la necesidad ya no la hicieron notar, ¿no? Sí, pero nunca tratar ese tema directamente como vamos a ponerle un parche, definir una ley para que se castigue. Y hacer como que nunca pasó, ¿no? Así es, exacto. Definitivamente, hay que hacer algo más constructivo y no creo que, como bien dijo Alfaro, no es que con la ley los vayamos a educar. No. Definitivamente. Y por favor vuelvan a incluir en los programas de escuela, arte, apreciación… Cultura cívica y obviamente cultura… Para no tener este tipo de problemitas, pero bueno… Evitarles un poco. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, nos vieron, nos sintonizan. Este… Ok. Y todo lo demás. Y como sea que se enteran de esto… Los que nos odian, los que nos aman, ¿no? Ya te vas a poner a que… Bueno, aquí lo importante es que nosotros sí los queremos a todos. Les mandamos un saludo, les agradecemos y nos vemos aquí la próxima semana. Esto fue Cultura General. Y ya. Adiós. Thank you, bye.